Hoy hay un tema nuevo que se llama Ya no es vida, escúchalo Los hermanos Carmona Todo mundo baila Cumbia nueva Cumbia de estreno Esa noche con Javiercito Barbosa Y el canal oficial El Niño Sónico Vamos a bailar todo mundo Sónico oficial Ya no es vida Cumbia nueva Escucha el sentimiento Y no es peruana Es de las poblado peruanas Exclusiva de Javiercito Ay amor, ¿por qué te alejas? Corazón, ¿por qué me dejas? No casi No comprendo Tu partida Siento Ya no es vida Hoy especiales para el sonido Mancata Es el nuevo Revelación Es de Chimalpita la Bella Es amigo Antonio Martínez Todos muñecos de metal Con un mancata de madrazo Hoy así se llama Llego a mis canalitos Están con un poquito Venga ya no estoy Venga ya no estoy Venga ya no estoy Venga ya no estoy ериal Como no voy a quedar Cumbia y siempre Todas las calegripas ¿Por qué me pasó? El famoso pirata ¿Y cómo estás? Juan del May ¿Qué torrisos mitas? ¿Qué qué malo? ¿Van las gulio mitas? ¿Cuáles orejas unidos? ¿El pequeño Damián? ¿Quiénito pomponcito? Saca de las 13 La famosa Chiela Chelita Pinche loca, muy loca Hay el pinche Alex La escala grifa Siempre puro chachalaco Toda la vida contigo Había sido manjadero Vamos a bailar Derechito al canal de mi compadito El famoso niño Zanigo ¿Por qué te alejas? Todos los patrones ¿Por qué me dejes un vacío? No comprendo tu partida Siento que todo se muere Lúcense algo, López, mi compadre Esa noche No es tan oscura Es la promesa de amar a Dios Todo lo que me decías El viento se lo llevó Que sin ti yo no existo contigo Quiero vivir Que vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí ¿Por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejes un vacío? ¿Por qué me dejes un vacío? No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos Todo lo que me decías El viento se rellegó Porque sin ti yo no existo contigo Porque en vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a quererte si eres tú? ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a amarte? Si mi vida es en ti ya no es vida En aquel cerro hay un palo bien parado Fíjense por qué ha llegado El barrio más pesado Bobes de la farmacia Con la cuarta sección Para los angelitos Peluchas de amor Jomi no la dejas Chaco Chiquita Barbie Hermosa plaquita Palperín, guancho, guicha Guapo, negro, uno y dos Chino, calia y coreano Como tú, uno y dos Chicos, gayses Chino, bota, choque, güey, y quecho Chivo, el oso El menú y el narco Juan y el poco yo, el chimote Zula, chicas, gayses Toda la vida Sonido Manhattan Ay amor, ¿por qué te alegres corazón? Sonido Manhattan Sonido Manhattan Sonido Manhattan ¿Por qué sin ti yo no existo contigo? Yo quiero pedir Que diga, ya me estira Si tú no estás junto a mí No voy a quedarte Si eres todo para mí Si te vas Se nos hará Porque me paso pensando Oye mi amor Me paso pensando Porque mi vida Sin ti no es vida La danis huepa Dale El famoso Bubu Vamos Con mis chachalacos Diagonista Diagonista Hay siete mujeres en el mundo